...en Venezuela, es lo que muchas personas hemos deseado, lo que hemos defendido y lo que sin duda alguna debe marcar un futuro de convivencia. Es fundamental recuperar el espíritu del diálogo. El diálogo siempre es posible. La paz siempre es necesaria. El pueblo de Venezuela lo merece. Lo merece frente a muchas incomprensiones y errores. Y la sociedad venezolana hoy va a expresar, cada venezolana, cada venezolano, con su voto, va a expresar un mensaje de convivencia, de futuro, de progreso. Entonces, hay que defender la política, la confianza en la política. Hay que defender y creer que el fanatismo puede ser derrotado, que el odio nunca conduce a nada. Y que la palabra, el acercamiento, el diálogo, el respeto, el reencuentro, es lo que hace a los países darles estabilidad, tranquilidad, futuro y progreso. Tengo confianza en Venezuela. Tengo confianza, siempre la he tenido en el diálogo. Tengo confianza en las urnas, en el respeto institucional. Hemos asistido a una campaña electoral donde el Consejo Nacional Electoral Renovado ha garantizado el pluralismo, prácticamente sin quejas. Donde hoy va a garantizar una elección con las condiciones democráticas. Y donde, sin duda alguna, abriremos la puerta para que mañana persista el diálogo, pongamos más énfasis en el reencuentro, pensemos todos en el futuro de este entrañable país, de lo que merece su gente, de superar las dificultades, de arrimar el hombro, de poner buena fe ante todo. Porque esta sociedad en los últimos años ha sufrido demasiado y necesita que hoy se funda una nueva esperanza y un nuevo tiempo. Y a partir de aquí, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, eran declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatello. Él es representante internacional. En este momento se le hacen preguntas por parte de la prensa nacional e internacional como observador internacional invitado por el Consejo Nacional Electoral. En este momento se me han dicho que se han constituido el 95% de la mesa, queda todavía un 5%. Por otra parte, algunos candidatos han representado la mesa, piden que sean incorporados los suplentes, los testigos, como observado también la participación de los venezolanos y también como valores que el Centro Cárter, después de 15 años, esté también como observadores internacionales, así como la Unión Europea. Muchas gracias. Hay una constancia que la ciudadanía, los medios de comunicación pueden comprobar. Hasta ahora el desarrollo de la campaña y del día de las elecciones, en las horas que llevamos, responde a parámetros de lo que debe ser una elección. Y por tanto, creo que debemos tener confianza en el Consejo Nacional Electoral y sobre todo en los venezolanos y venezolanos que quieren las urnas. Y yo confío en que esta jornada se desarrolle y culmine sin problemas, con garantía, si hay reclamaciones que se arbitren a través de los procedimientos establecidos, y lo que es más importante, que todo el mundo dé por bueno los resultados de la expresión de la voluntad popular. Además, si a la confianza que merece el CNE le añadimos el número tan importante de observadores y una observación tan destacada como la de la Unión Europea, podemos tener la tranquilidad sobre el proceso electoral, sobre el proceso democrático electoral. Esto es fruto del diálogo. Hemos llegado aquí desde momentos muy difíciles, donde prácticamente todo estaba congelado y se abrió una ventana de oportunidad con la mesa del diálogo nacional, a la que quiero reivindicar. Y a partir de ahí se sumaron más fuerzas de la oposición al diálogo. Y a partir de ahí se llegó a las condiciones de estas elecciones y a la participación de toda la oposición, fundamental. Tanto, en fin, queda mucho camino por recorrer, mucho diálogo por rehacer, mucha confianza por recuperar, pero la dirección es la adecuada. Diálogo, paz, respeto, entendimiento, urnas y acatamiento de los resultados electorales, garantías democráticas, observadores. Consejo Nacional Electoral, plural, como este que tenemos. Creo que es que la mayoría de los venezolanos y venezolanas esperan buenas noticias, desean buenas noticias. Ahora que la economía empieza a tener unos síntomas positivos, lo que hay que hacer es ayudar a Venezuela, empujar, estar cerca, creer en Venezuela. Hay gente que no cree en este país. Yo siempre he creído, a pesar de las dificultades, que era posible el diálogo, la paz, la convivencia, las urnas. Y los esfuerzos tienen recompensa, merecen la pena. Presidente, le saluda Mardo Leiprin. Buenos días. Quisiera saber un poco cuál es su agenda tras esta llegada, además de esta reunión que ha tenido con el rector Calzadilla, cuál es la agenda del día. Usted, además, habla de diálogo. Sin embargo, hay sectores que incluso se han opuesto a su participación dentro de estas negociaciones. ¿Cree que esto pueda tener fruto más adelante, tomando en cuenta que el mismo diálogo también se suspendió por el caso Alex Saab? ¿Cree que realmente hay voluntad política para adelantar? Bueno, obviamente, en el día de ayer, hoy y mañana, hasta que permanezca en Caracas, voy a hacer lo que es lógico y previsible, que es tener contactos y reuniones con responsables políticos de todo el espectro, prácticamente, y a parte del gobierno. Debo decir que siempre he estado apoyando el diálogo, más allá de mi participación o no, mi responsabilidad, que fue intensa durante unos años, porque un compromiso con valores tan importantes como la paz, la democracia, el afecto a un país y el respeto a un país, si eres persona de convicciones, nunca se pueden dejar atrás ni olvidar. No puedes. Y siempre que puedo, ayudo. Siempre que pueda, ayudo. A todos. Por este país con el que he tenido una relación tan intensa. Y sobre el futuro inmediato, sí. Yo deseo, deseo que el diálogo se recupere tras las elecciones. Me parece fundamental que gobierno, oposición, oposiciones, dialoguen, dialoguen permanentemente. En definitiva, la democracia es un diálogo sin descanso. Es un diálogo continuo. Es una actitud, una actitud de fondo, en favor del respeto y el reconocimiento. Y la mejor manera de respetar, de reconocer, de admitir la pluralidad y las diferentes voces, es dialogar. Es dialogar. Perdonar. Reconciliarse. No habría habido en la historia un proceso de civilización. No habría habido democracias en la historia si no hubiera habido perdón, reconciliación y reencuentro. Y fíjese, cuando hay reencuentro en la convivencia, cuando se recuperan el respeto, el afecto, un país recupera la confianza en sí mismo, la autoestima, se pone en marcha y es capaz de superar en muy poco tiempo todos los problemas que ha tenido. Y pienso que eso lo puede hacer Venezuela. Desde fuera debemos de ayudar, desde el respeto, siempre el respeto, a un país soberano. Contribuir, ayudar, nunca imponer. Descreo de las imposiciones. Descreo de las sanciones. Siempre soy partidario ante los problemas de los estímulos positivos, de los incentivos. Intentivos. Porque es a través de los estímulos positivos y de los incentivos como se recupera la confianza. Cómo se hace un diálogo auténtico, profundo, verdadero. Tenemos que pensar bien de los demás, siempre. Esta es una de las claves de la convivencia y de la democracia. No tener prejuicios. Olvidar el fanatismo. Y este 21 de noviembre, mi percepción es, mi intuición me dice que va a abrir esa etapa por la que tantos venezolanos y venezolanas llevan esperando en los últimos años. Más estabilidad, más convivencia, mejora de la economía, institucionalización aceptada, horizonte solo, solo electoral y democrático. Muy bien, muchas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación la cobertura brindada.